Ay, la verdad es que me encanta ver a mis papis juntos. Ah, a mí me encantaría que mis papás regresen, pero lo veo muy complicado. Es que mi mamá adora a Leonardo. Ay, pero Leonardo es tan lindo. Al comienzo no me caía bien. Ya después lo fui conociendo y ahora me cae mejor. ¿Ves? Por eso no es bueno juzgar a nadie. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, lo que me pasa a mí. ¿Puedes creer que la gente en la calle piensa que yo soy un sobrado? Ay, ¿en serio, Nico? Si tú eres la persona más sobrada que conozco. ¿Qué? ¿Yo? Ay, soy Nicolás de las Casas y todas las mujeres se mueren por mí. Bueno, ¿qué culpa tengo yo de ser la viva imagen de la belleza masculina? Yo diría la viva imagen de la idiotez masculina. Luciana, basta, basta, basta. Nicolás, ya te dije. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¡Céntrate! En la cara no, en la cara no. Ya, basta. Hora de irme. Ah, ¿te acompañó? No, no, yo conozco. Nico, perdóname. No, 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 perdóname tú. Perdóname por ser tan irresistible. No, la verdad no sé qué me pasó. Supongo que me acordé de lo bonita que fue en esta relación, ¿no? Sí, fue muy bonita. Pero ya fue. ¿Y para qué remover el pasado? Claro. Igual siempre podremos ser buenos amigos, ¿no? Claro que sí. Sí. Ajá. Bueno, chao. Chao. Chao.